muy buenas a todos hoy voy a hacer una pequeña abertura de boosters a ver qué me sale que estoy ya cansado de que no me salga nada como veis tengo aquí al equipo así que estoy usando en el gimnasio de tipo lucha estoy probando a chupet pensaba que era muy bueno la verdad es que los tres movimientos y traspasar oponentes está muy op pero el ataque que tiene es una chusta y como te enfrenten con él muere así que según la jugada funciona muy bien pero según la otra pues pues la verdad es que no pero bueno voy a probarlo en esta ocasión también vamos a hacer una pequeña abertura de los cofres que tengo por aquí el plateado el dorado de 24 horas y demás porque ya me ocupan espacio y no puedo enfrentarme a más gente de la liga porque no tengo espacio así que vamos a abrir el plateado porque sale una ficha que sea buena que sea buena y visor bueno oro ya está claro era el de plata este es el pequeño aquí poca cosa puede salir aparte una figura bueno y visor la verdad es que está muy bien vamos a ir a por el dorado ahora a ver si me coge a ver ahora vamos allá vamos allá vamos allá uff hay por mucho oro metal raro perfecto bueno bueno dos cartas bastante comunes la verdad es que no tengo suerte últimamente en ningún tipo de cofre da igual que sean de estos y da igual vamos a echar una batallita así termino con las tres copas que me quedan para para rellenar los 10 diarios a ver si es algo rápido 1700 no está mal tiene un buen equipo de oxys de oxys me dan un miedo en un miedo he combatido contra dos y contra tres en el mismo tablero y te revientan literalmente lo puesto también por los comentarios porque ayer era era una pasada ya lo que me encontraba bien vamos a abrir con salamans por la izquierda a ver cómo me juega este chico vamos allá uff va fuerte pues le tengo lo tengo que tapar por aquí genese que es el más rápido a ver a ver a ver me va a tapar hueco me voy a meter en mi base voy a proteger y voy a intentar hacer el cambio con metagross como siempre a ver qué jugada me hace bien no que ha pasado que ha pasado caos la hostia bueno siento mucho el corte no sé qué le ha pasado a la capturadora ha dejado de grabar todo me ha dado como perdida la batalla así que me va a tocar hacer otra he cambiado a super porque la verdad es que no me convencía mucho y no sé muy bien qué es lo que pasa he cambiado la capturadora antes capturaba con el mac me da problemas también de sincronización mientras le vamos a dar a la partida me da problemas de sincronización el audio con el vídeo ahora estoy grabando con el pc y se ha cortado todo de golpe así que si alguno tenéis algún programa o algún truco o alguna cosa para poder capturar el iphone pues la verdad es que os lo agradecería un montón porque estoy teniendo unos problemas uff 1884 este va a ser duro este está en otra liga a ver bueno tiene su pet este va a ir a saco este va a ir a saco tiene un breo bien voy a abrir con salamans por aquí a ver qué es lo que me hace él entiendo que va a venir va a venir a saco no ves perfecto le voy a cortar el paso a ver 1, 2, 3 si con genesec por aquí a ver jodido es que tengo que entrar en la base porque su pet atraviesa me he puesto aquí porque estaba a su tercer tiro entonces no me podía cruzar vale ya estoy en base no creo que me ataque él con con chupet porque es en ataque no no sirve vale un breo por aquí te voy a frenar no te voy a entrar en combate que me vas a hacer super detrás un infiltrador vale un breo me salta pues yo creo que me voy a ir para adelante si me voy a ir para adelante porque si a él le sale mal la jugada estoy a dos tiros de él porque si me pone a un breo a un lado y a chupet en el otro tiene la partida ganada pero yo también estoy a dos tiradas entonces a ver que hace a ver que hace a ver si se la juega bien 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 sácame a pikachu yo estoy a uno de tu base ahora es lógico que entrarás a tu pikachu en tu base ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? uff 30 de ataque a su pikachu vamos a la mans tú puedes tú puedes vamos uff 60-70 a tu casa y partida ganada uff pensaba que sería en serio un combate de estos que te cuestan la vida porque un 1884 él está en la liga superior a la mía entonces interesante interesante pensaba que me gustaría más ha cometido un par de errores ahí es lo malo de chupet o sea está muy bien como ficha pero no sirve para atacar entonces si te cierran el paso la ficha la tienes ahí vendida en el tablero y muerta de asco así que nada voy a dejar esto abriendo con el tiempo perfecto y iríamos a abrir el look at booster y el de 24 horas ¿cuál hago primero? venga el look at booster que me han dicho que salen piezas buenas vamos morado morado sorpréndeme gudra que ven oro y el cubo verde es que no tengo nada de suerte tío es que no tengo nada de suerte venga vamos a abrir el grande ¿no? el legendario este de 24 horas que tenemos aquí no me falles por favor no me falles no me falles uh riniclus buena uh deino bueno esta me da igual ekans uh oro genial genial porque tengo tengo que hacer una partida ahora probando las dos fichas es muy interesante es muy 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 interesante porque ahora tengo dos ganaría el doble de puntos genial bueno yo sé lo que me digo si no me entendéis perfecto estaría aquí que grande que grande porque las dos en tablero el número en the field in the bench perfecto mira los ataques 120-50 miss miss le puedo bajar un poco los miss si lo le veo muy buena ficha y muy interesante muy interesante para el tema de los combates del tipo lucha que estamos ahora y demás así que genial y ahora pues vamos a abrir un pack de boosters ¿no? de estos de gemas a ver si si tengo suerte me sale alguna pieza al menos una rara que sea realmente rara ¿no? no una rara de estas que te salen en todos lados o sea una X de Oxys estaría genial tío bueno uno no me gustaría un par pero con uno así también me conformaba ¿eh? vamos allá 200 gemas las quiero gastar si las quiero gastar vamos a vamos 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 hace como 3 semanas que no me cae nada por favor juego en compasión vamos primera caja uff vamos vamos azul no me jodas tío azules o o ancumun o madre mía un goldbat un goldbat super útil al menos no sé es que venga vamos a por la segunda vamos 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 azul otra vez uff flareon ya tengo a flareon tío bueno bien porque ahora le puedo activar los tvs al otro ¿no? pero pff venga tercer booster es que no no me toca nunca nada que me sirva tío a ver otra azul otra azul tío en serio hut hut en serio hut hut pero es que siempre me sale la misma mierda tío venga última solo puede salir o rara o legendaria ex o sea venga rara 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 vamos 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 bueno macham esta es interesante esta es interesante porque he luchado contra varios que la usaban ah que bien contra varios que la usaban y la verdad es que me gusta mucho la ficha como defensa así en tu esquina por ejemplo tengo que mirármela tengo que mirármela tengo que probar varias fichas de las que me han salido la verdad es que me han salido un par así interesantes y no le voy a hacer ascos la verdad es que pero bueno no tengo ninguna suerte con los cofres no me salen ex desde el principio del juego básicamente no sé que me pasa será que es que no gasto un duro en gemas y no me lo quieren dar pero no no lo entiendo no lo entiendo no tengo ninguna suerte como veis siempre lo intento así poner en vídeo pero pero bueno es lo que hay espero que os haya gustado ya sabéis si es así dadle al like y suscribiros al canal adiós y y ¡Gracias!